La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia, y permanezca para siempre. Mi Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Y es que siempre la acción de Dios es buena, es santa, es noble. Todo lo que Él realiza es para bien de nuestra felicidad eterna, no solamente de unos días. En este Domingo 30 se nos indica que Jesús guía a su pueblo, que Jesús guía a la familia, que Jesús es el guía y el que lleva tu vida por el camino del bien y de la salvación. Pues en la primera lectura vemos como el profeta le hace saber a una nación que el mismo Señor traerá de todos los lugares a ese lugar santo, a cada persona que escucha su voz. Y lo traerá con alegría si se dejan guiar, si me dejo guiar por el Señor. En la segunda lectura, pues, nos hace saber que tiene que disponer y poner de alguien para que guíe a su pueblo. Y es por ello que la figura del sacerdote está para guiar, organizar, orientar en ese camino de la salvación. Su situación también es de debilidad. La situación del sacerdocio también conlleva debilidad, pero la gracia de Dios habita para que pueda conducir a cada persona por el camino de la salvación. Y Jesús, pues, en el Evangelio nos da a nosotros la manera, el modo, el lugar, el ambiente en el cual Él quiere dirigirnos hacia la salvación. No solamente para estar bien aquí, sino también para llevarnos la salvación. Aquel hombre, pues, abandonado, olvidado, despreciado por su situación de ceguera, está al borde del camino. Está en un lugar quizás no adecuado para vivir. Está esperando la migaja de alguien. Escucha hablar a Jesús y empieza a gritar. Tratan de impedírselo, pero sigue gritando porque él busca y desea que Dios tenga misericordia. Tú y yo, ¿qué gritamos? Gritamos a Dios. Pues, aquel Señor, aquel hombre, supo mantener, perseverar en su grito en contra de muchos que lo mandaban a callar. Y debemos nosotros tener primero la decisión firme de gritar a Jesús. ¿Cómo grito? No importa cómo sea. Aquel hacía bulla. Era lo único que tenía en ese estilo de ceguera. Nada le impedía a él. Todo le impedían acercarse, pero él gritaba. Hasta que Jesús lo llama. Y aquello que lo impedían, ahora lo traen. Hacia Jesús. ¿Qué quiere que haga? Es la pregunta de Jesús. Hoy para ti y para mí. ¿Qué quiere que haga por ti? Tal vez tú tienes muchas necesidades, pero creo que la mejor respuesta a Jesús es esta. Señor, que yo pueda vivir contigo eternamente. De esta manera todo lo bueno está incluido. Que podamos también examinar nuestro grito a Dios, que lo impide y como nosotros perseveramos, gritándole a Jesús que tenga misericordia. Feliz y santo día y nos vemos en Misa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!